¿Qué es Sanax y para qué sirve? Sanax es uno de los nombres genéricos del alprazolam, un fármaco de las benzodiazepinas, que tiene propiedades sedantes, hipnóticas y funciona como ansiolítico. También está indicado en el tratamiento agudo de las crisis de angustia y ansiedad con síntomas de depresión, asociada con la abstinencia al alcohol, así como ciertos desórdenes gastrointestinales, cardiovasculares y ataques de pánico. ¿Dónde comprar Sanax en México y cuánto cuesta? El Sanax cuesta aproximadamente 310 pesos mexicanos en farmacias o supermercados físicos, así como en algunas tiendas en línea. Presentaciones de Sanax El Sanax o alprazolam puede ser encontrado en cajas con 10, 30, 60 y 90 tabletas de 0.25 miligramos, así como en cajas con 30, 60 y 90 tabletas de 0.5, 1 o 2 miligramos. En México, también puede ser encontrada en versión genérica o bajo los nombres comerciales de ¿Qué efectos tiene el Sanax? Al tratarse de un ansiolítico tiene una acción depresora en el sistema nervioso, por lo que generalmente se receta por periodos cortos, debido a su alto nivel adictivo. El Sanax también es un potenciador de sustancias como el alcohol, psicotrópicos y otros fármacos, por lo que su consumo combinado puede causar la muerte del individuo por complicaciones cardíacas. Dosis y vía de administración Vía de administración, oral Adultos con estados de ansiedad o angustia Dosis inicial, de 0.25 a medio miligramo y administrada tres veces al día Dosis usual de tratamiento, de 0.5 a 4 miligramos diarios, administrar en dosis divididas Pacientes geriátricos o debilitados Dosis inicial, de 0.25 miligramos Dosis usual de tratamiento, de 0.5 a 0.75 miligramos diarios en dosis divididas, las cuales se pueden incrementar si es necesario y se toleran Importante, si ocurre cualquier efecto secundario se recomienda reducir la dosis prescrita y consultar inmediatamente a su médico ¿Cuánto tiempo dura Sanax? El Sanax tiene una duración en el cuerpo humano de aproximadamente 11 horas, alcanzando sus niveles máximos en la sangre a las dos primeras horas de haberlo consumido, aunque en cuestión de efectos deja de sentirse a partir de las 4 horas ¿Qué pasa si se toman tres pastillas de Alprazolam o Sanax? En caso de sobredosis por Sanax o Alprazolam se deberá buscar atención médica de emergencia, ya que podría ser fatal Los síntomas más comunes de una sobredosis pueden incluir Somnolencia extrema, confusión, debilidad muscular, pérdida del equilibrio y o sensación de desmayo Contraindicaciones y advertencias con Sanax El Sanax está contraindicado en pacientes con sensibilidad conocida al Alprazolam, a las benzodiazepinas o a cualquier componente de la fórmula No debe ser administrado a pacientes con glaucoma de ángulo cerrado o miastenia grave, y tampoco debe ser usado durante el embarazo y la lactancia Advertencias No debe ser administrado junto con alcohol o en estados etílicos No se debe operar vehículos motorizados o realizar actividades peligrosas mientras se esté tomando Sanax Informe a su médico si tiene o ha tenido depresión, intenciones de suicidarse, si sufre alcoholismo o ha consumido drogas ilegales Efectos secundarios de Sanax Este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran, tales como mal equilibrio o coordinación, somnolencia, cansancio y mareos, insomnio y problemas de memoria, visión borrosa y debilidad muscular, irritabilidad, diarrea o estreñimiento, dificultad para hablar y concentrarse, sudoración excesiva y dolor de cabeza, náuseas, vómitos y malestar estomacal Importante, dichos síntomas generalmente desaparecen al suspender el tratamiento, pero si en peor no persiste en consulte a su médico